¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi hijo está tomando su siesta, me acabo de salir de bañar y estaba empezando a maquillarme y dije tengo un chorro de ganas de hacer un video así que aquí estoy y la verdad ni sé de qué voy a hablar bueno, te hago algunas ideas, te hago algunas cosas que les quiero contar, que quiero hablar en este video pero no tengo nada así formal es más como una plática de amigas mientras me maquillo ya traigo mi base porque me había empezado a maquillar traigo chapstick y dije de una vez grabo videos, sobre todo ahorita que mi hijo está durmiendo porque si no, él no me deja hacer él no me deja grabar videos y estoy súper emocionada porque hoy, no, mañana, mañana me llega un micrófono que acabo de comprar para mis videos, se va a escuchar mucho más bonito el audio porque, no sé si ustedes se dan cuenta, pero las personas cuando graban conmigo o cuando estoy haciendo vlog ellos sí se dan cuenta que grito mucho, tengo que hablar súper fuerte para que se escuche sobre todo cuando hago videos así como el de ahorita tengo que gritar casi casi y ya me está hartando en muchos de mis videos no me gusta como se escucha mi voz porque le estoy forzando como ¿qué es la mía? ¿cómo está? no sé si ustedes se dan cuenta pero así es entonces ya con el micrófono pues no voy a tener que estar gritando voy a estar hablando normal más calmada hoy disculpen la toalla me lavo el pelo y pues creo que ya se me dio seco el pelo pero no quiero traerlo de leona así que mejor me quedo con la toalla para no asustarlas asustarlos me voy a poner un poco de blush mi favorito es este luminoso de Milani una vez en río y me pongo en la nariz también me gusta como se me ve porque a mí naturalmente cuando me pongo roja como no sé que me avergüenzo o algo así me pongo roja así de todo aquí cuando estoy mucho tiempo en el sol en el verano me quemo y se me ve como rojito aquí y no sé me gusta ese look también cuando voy al gimnasio me pongo roja así me pongo pero bueno que les iba a contar ok no sé si ustedes son fans o no sé si ustedes van a pensar que yo estoy ya muy vieja para eso pero acabo de terminar hace unos 2-3 días la serie de 13 Reasons Why 2 no sé qué pensar amigos les voy a contar y les voy a decir qué es lo que pienso no sé si ustedes ya la vieron o si apenas la están viendo y todavía no la han terminado pero para mí se me hizo como que se me hizo que tocaron temas muy muy intensos pero siento que se quedaron cortos a la hora de hablar o no sé no sé cómo explicarlo por ejemplo tocaron temas de violación suicidio de eso se trata la serie de problemas mentales ¿qué más trataron? de balaceras en la escuela temas muy intensos que sí se viven en la vida real pero como que no los desarrollaron bien no siento que dejaron un buen mensaje nada más como que aventaron todo y te quedas como oh ok pasó eso pero pero ¿y luego? de hecho estaba hablando con una de ustedes por mensajes en Instagram y estábamos hablando de eso porque yo puse que iba a empezar a ver la serie cuando la empecé a ver la semana pasada y ella la terminó de ver ayer entonces estábamos platicando de eso sobre todo el último episodio el último episodio creo que fue de los peores siento que fue algo muy muy grotesco lo que pusieron de la violación de se llama Tyler el personaje y sí pasa eso en la vida real me gusta que sí han tratado temas que son reales y que se viven día a día en todas partes los que ven esa serie la mayoría son adolescentes y que les pongan ese tipo de imágenes tan grotescas y tan explícitas a los adolescentes no se me hace como que muy bueno no sé ¿ustedes qué piensan? se me está cayendo aquí el changarro no sé por ejemplo la víctima de violación no siempre va a haber un final feliz y eso es real pero que no lo hubieran dejado así como que todo es negativo y las personas que hacen las cosas malas siempre salen ganando no sé no me gustó para nada siento que son temas muy importantes y que sí es bueno que hablen de esos temas y que estemos conscientes de que pasan esas cosas pero pudieron haber dejado otro mensaje no solo como ay los hombres también son víctimas de violación y te aventan la escena súper grotesca y hasta ahí o ay los que sufren bullying son los que hacen los tiroteos o la balacera en las escuelas a mí no me gustó eso en específico lo que iba a matar a los estudiantes porque eso es como un tema hasta hace unos días antes de que empezara la serie creo que uno o dos días antes había pasado súper reciente una balacera en una escuela en Texas y también todas las balaceras que han estado pasando muy recientemente aquí en Estados Unidos y se me hizo como muy insensible que estén hablando de eso como si no fuera nada tantas familias que han sufrido por eso no sé la verdad a mí no me gustó no me llenó y no la recomendaría tal vez si le hubieran dado por otro lado o hubieran dejado al menos como lo he dicho un mensaje positivo igual sí hubiera sido una buena serie solo como que les importó ay lo vamos a dejar hasta aquí para que vean la tercera temporada sí es un show pero si lo quisieron hacer como de tema real eso para que la gente tome conciencia y cosas así debieron de hacerlo de otra forma es lo que yo pienso cambiando de tema no sé si se alcanza a ver en la cámara pero tengo todavía mi acné sobre todo en este lado a este punto yo estoy tan acostumbrada me salió yo nunca había tenido acné en mi vida ahorita tengo 25 años y me salió cuando quedé embarazada por todas las hormonas y todo eso mi ginecólogo me dijo que era acné hormonal porque me sale aquí en los cachetes y en la barbilla y cuando a mí me salían granitos cuando era adolescente o más joven me salían solo en la frente pero nunca nunca en los cachetes y desde hace algunas veces para acá ya me siento como no que esté acostumbrada porque pues ya han pasado ¿cuándo quedé embarazada? 2016 estamos a 2018 llevo como dos años sufriendo ¿dos años? no sí llevo dos años freak y esto es porque le sigo dando pecho a mi bebé bueno ya está medio ruquillo a mi hijo y pues todavía mis hormonas no están al 100% normal y muchas personas me han preguntado ¿por qué le sigues dando pecho? si te está afectando lo único que me afecta es el acné nada más sí, muchas personas me han dicho pues deja de darle pecho y se te va a quitar yo también pienso que cuando deje de darle pecho puede ser que se me quite pero la verdad siento que ni mi bebé ni yo estamos listos todavía desde hace unos meses para acá digo como unos tres cuatro meses me he sentido como tengo granos y qué o sea es algo como súper minúsculo no lo veo como ya como ay no mis granos no puedo salir no quiero que me vea la gente no, o sea me gustó mucho una vez que sacaron unas fotos de Kendall Jenner que estaba en una alfombra roja y tenía acné les voy a poner aquí la foto de la que estoy hablando y muchas personas le estaban criticando que ay no puedo creer que sea tan rica y no se haya arreglado esto en su cara y no haya ido con el intermatólogo bla 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 o sea nosotros no sabemos por lo que las personas están pasando o cuál es la causa de su acné ¿sabes cómo? no podemos estar juzgando pero bueno así es la gente y me gustó un montón lo que ella respondió y le contestó a alguien en Twitter de esa foto y le dijo no dejes que eso te detenga y desde que vi esa foto como que yo ya había sentido eso pero como que me faltaba ver algo así para sentir como que es cierto o sea no dejes que eso te detenga son unos hongres granitos yolo no pasa nada pero los que están sufriendo de eso ahorita como yo como muchos va a pasar y el tiempo que perdiste traumándote porque no querías salir o no querías hacer cosas porque no querías que te vieran ese tiempo o si va a pasar y ya no vas a poder recuperar así que no te preocupes por cosas así fin me estoy haciendo un maquillaje súper leve bueno ni tan leve pero nada como difícil ya saben que yo me maquillo súper sencillo rápido oye amigos ya se suscribieron al canal de mi hermano Mahonri vayan y suscríbanse al canal más naco en ser todas si nos llevamos mi hermano y me llegó un mensaje de alguien diciéndome ay ya deja de darle tanta promoción al canal de tu hermano pero la verdad amigos pues es mi familia se siente súper feo yo empecé desde abajo desde cero con cero suscriptores nada de nada y tardé muchísimo en crecer pero si yo tengo la oportunidad de darle promoción a mi hermano pues lo voy a hacer aparte de que es súper chistoso y a mi me gusta mucho sus videos me hacen tiene dos videos ahorita y me hacen reír un chorro según yo algo súper sencillo y natural y vean como que es algo siempre me pasa eso mi esposo me rompió mi bote este hombre rompe todo como que esas pestañas están súper dramáticas no es mi gusto no me encantan las pestañas como tan me gustan más naturales pero bueno son las únicas que tengo y yo quería hacer pestañas ay ya escucho a alguien entrando ven al aquí parece que va a mi mamá nada más viéndome ustedes no lo ven pero está aquí al lado nada más saluda ven ya parezco mi mamá saluda ándale bueno amigos creo que ya estoy no sé si la goma en las pestañas ya se me secó pero ya se me acabó el tiempo mi hijo ya se despertó de su siesta está aquí a un lado ven bueno al parecer no los quiere saludar pero antes de irme sí les quería decir en el video que subí antes de este les dije que yo ya estaba harta de los videos de bajar de peso y que me iba a tomar un tiempo y que no iba a estar subiendo tantos videos de ese tema porque la verdad sí estoy como ya hasta aquí he subido demasiados y yo sí que les ayuda a muchas personas por eso los subí pero por favor denme una chancita de hacer otros videos que me gustan hacer tengo muchas ideas de videos que quiero hacer nuevos de cosas que nunca he hecho como mukbangs creo que se llaman también voy a empezar mi canal en inglés estoy emocionada por eso porque amigos no voy a dejar abandonado este canal para nada pero vivo aquí de Estados Unidos tengo amigos que no hablan español tengo familia la familia de mi esposo no habla para nada español y ellos les gusta salir en mis videos y les gusta ver mis videos pero pues no entienden ni más porque son en español y tienen ya mucho tiempo diciéndome que hago un canal en inglés y que suba vlogs porque les encanta verlos pero no me animaba no sé por qué como que me sentía como ay no va a ser mucho trabajo y aparte me sentí un poco insegura porque ahora ya que tengo a mi hijo y que no estoy trabajando por ejemplo cuando trabajaba a tiempo completo estaba hablando inglés pues todo el día en el trabajo y salíamos más con amigos y así pues todo el tiempo hablando en inglés y ahora como soy ama de casa pues nada más estoy con mi hijo y yo le hablo en español vea ahí ahí viene uy no me quité yo mi amor estoy como medio no hablando tanto inglés todo el tiempo y la verdad a mí a ver con permiso y si hablo inglés con mi esposo cuando llega del trabajo entre nosotros siempre hablamos inglés pero no es lo mismo como estar hablando todo el día solo un ratillo sabes como cuando no lo hablo mucho así como que pierdo la práctica y me sale el acentote aunque no me importa que tenga acento pero sí como que no estoy tan fluida es eso pero no importa eso es lo de menos mi esposo es el que me está metiendo paración y me está diciendo si hazlo no sé qué ya que tenga este canal ya que lo empiece les voy a decir para que se suscriban y me apoyen ahí también si quieren pero ya estoy más organizada para subirles por lo menos dos videos mínimo a la semana a ustedes en el canal de español y el canal de inglés también quiero empezar subiendo dos videos entonces ahí sí me tengo que organizar un montón ok mi hijo ya quiere que termine el video espero que les haya gustado este video más relajado nada planeado más como que platica entre amigas y amigos por favor no se olviden de darle me gusta y dejen aquí en los comentarios si les gusta y qué videos quieren ver eso me ayudaría muchísimo por favor déjenme qué videos quieren ver los quiero mucho y nos vemos muy pronto en el próximo video ok bye bye bye